Los jóvenes de 16 y 17 años van a poder participar de las elecciones durante este año 2023. Con Uno Santa Fe salimos a las calles, queríamos conocer su opinión. ¿Qué tan al tanto están de esta novedad? Por ahora no nos hablaron mucho sobre eso. Estaba viendo y estaba pensando bien las cosas. Y bueno, por ahora no sé bien a quién votar. Ellos también estaban hablando y estaban diciendo de votar, qué sé yo, presidente, de ponerle mi ley. Cosas así. Para mí puedo votar y puedo elegir a quién votar. O sea, ¿te es indiferente si lo podías hacer o no? ¿O te interesaba? Te interesaba. No, sí, estoy como re ansiosa, tipo no sé a quién votar. Y como que por mi carrera me tengo que meterme en eso, entonces... ¿Qué estudiar? Relaciones internacionales. ¿Qué estudiar? Sí. No, por lo menos a mí no me da igual. No, no se lo toman los de la facultad, por lo menos no se lo toman tan en general, sino que se lo toman en serio. Ahora vas a poder votar. ¿Te enteraste? Sí. No hablamos de nada, con mi amigo. ¿Les da igual, digamos, el tema de política? Sí. ¿Sí? Y la verdad que no sé a quién votar. Pero es algo que estabas esperando, tener los 18 para poder ir a votar. No, 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 la verdad que no. Sí, hablamos, pero no, ninguna sabe a quién votar. La verdad que está muy... No era como algo que por favor lleguen los 18 para votar. Sí, no, no es algo. No, tratamos de no meternos, la verdad. ¿Van a analizar ese día? Sí, ese día... Sí, entonces... ¡Vamos a acompañar!